Ok. La salsa tiene un parecido al Congo. Tienen toques diferentes, tienen instrumentos similares. Entonces voy a leerles brevemente una reseña de lo que es el Congo. Bien. Y mientras yo estoy leyendo, ustedes me hacen preguntas de lo que quieran saber. Bien. Los Congo es una cultura, género musical y baile afrocolonial concentrado principalmente en la costa arriba y costa abajo de la provincia de Colón, en la República de Panamá, que se caracteriza por una expresión violenta y erótica al bailar. Y además asocian casi siempre una especie de representación mímica y teatral que tiene como temática episodios históricos del infame comercio negrero, de la esclavitud y las consiguientes rebeliones negras durante los tiempos de la conquista y del colonialismo. Asimismo es considerado el género y baile de tambor más antiguo del ismo. Hasta aquí, ¿alguien tiene una pregunta? ¿No tienen pregunta? Pueden hacerme la pregunta. Muy bien. Entonces. Eh... Los instrumentos que se utilizan en el baile Congo. La caja, el tambor de balso repicador y tambor de balso pujador. Estos tambores son hechos a manos por artesanos. Son parecidos a los que se usan en las tablas. ¿Cuánto han escuchado? ¿Cuánto han escuchado? ¿Cuánto en las tablas, en los santos, en los cantos? ¿Cuánto han visto esos bailecitos así, esos tambores? Andrea, ¿me levantaste la mano? Dime, Andrea. Andrea, ¿querías decirme algo? Ok. Bien. Entonces, estos tambores se utilizan. Son hechos a mano por algunos artesanos. Y estos son los tambores que se utilizan para el baile Congo. El baile Congo se ejecuta entre un hombre y una mujer. El baile Congo, el vestuario del baile Congo, como decía Natalie, son telas que... Les voy a contar un poquito de historia. Las telas que utilizaban en los trajes de los bailes Congo, eran las telas que botaban los españoles en la basura. Los tiraban. Y esos trajes, esas telas, entonces ellos los cogían y se hacían sus trajes. Y el hombre se vestía de ropa sucia. Camisa cortada, pantalones rotos, porque era la ropa de los esclavos. Los esclavos no tenían la facilidad como tenemos ahora de comprarnos ropa. Así que ellos utilizaban cualquier tipo de cosa. Y el Congo busca representar eso. Entonces, cuando usted vea un baile Congo, usted va a ver a un muchacho pintado con la cara negra, con un sombrero viejo, con un muñeco aquí, con un suéter roto. Porque lo que queremos es representar el baile Congo. Una pregunta hasta aquí. ¿Me están entendiendo hasta aquí? Muy bien. Bueno, entonces, el baile Congo se realiza en la... El baile Congo, por lo menos en Portobelo, ellos lo bailan en las costas, cerca de las playas. Hacen las fiestas ahí y entonces se baila el Congo. Se baila más cerca de la playa, en los pueblos de Costa Arriba, Costa Abajo. ¿Cuánto han ido a Costa Arriba? ¿Cuánto han ido a Costa Abajo? A Portobelo. ¿Han ido a Portobelo? Bueno, eso se baila bastante allá cerca de la playa, cerca de la costa. Y se baila y las personas se reúnen a bailar el Congo. Entonces, bien, ahora ya tenemos lo teórico. Vamos a la práctica. Así que yo necesito que ustedes se paren. Dejen la silla a un lado, porque vamos a aprender a bailar el Congo. Párense. Busquen un lugar cómodo. Y vamos a hacer. Me ha hecho una pregunta. ¿En este momento le vamos a utilizar polleras, no? Si tiene, la utiliza. Si no, no hay problema. Ni nada. Por lo menos, ¿quién tiene polleras aquí? Andrea. Ok. Bien. Vamos a ver. Vamos a practicar una rapidita. ¿Se pueden ver aquí? ¿Aquí me ven? Sí. ¿Sí? Bien. Escuchan la música. Háganme así si la escuchan bien. Ok. Vamos de un lado al otro entonces. Así. Con la palma. Eso. Con las palmas ahí. Un, dos, un, dos. Uno, dos. Uno, dos. Un, dos, uno, dos. Un, dos, uno, dos. Un, dos. Ahí entonces estamos esperando Hay otro cambio que viene ahora Y entonces cambiamos el baile Eso Así mismo Noel Bien John, así mismo Entonces levantemos las manos Los hombres levantan las manos Las mujeres así Agarrando la follera Y bailamos Un, dos, un, dos Un, dos, un, dos Un, dos, un, dos Los hombres son así Eso Así mismo Noel Entonces lo tenemos ahí Uno, dos, el pie ahí rápido Eso Entonces los hombres Hacemos algo Pongan la mano así Eso Entonces ahí lo hacemos así Con la mano arriba así Eso Noel Así mismo John Entonces las mujeres Se agarran la follera Y bailan así Entonces vamos a hacer un circulito Un círculo Ahí así Vamos a ver Hagan un círculo Bailando Bailando y de un círculo Ajá Eso Así mismo Caitlyn Eso Caitlyn Así Natalie Muy bien Andrea No te veo Eso Entonces se paran Los hombres Miren Manuel John Entonces podemos hacer un saltito ahí 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 Eso es Eso es Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Entonces Los muchachos Noel John ¿Entendieron? Sí Acércate Noel Ben John Acércate Noel Acércate Noel Acércate Noel Acércate Noel Gracias.